Hola, somos dos estudiantes aquí en la Nueva Lengua. Estuve aquí por solo dos semanas, pero aprendí mucho, especialmente con mi profesora favorita, se llama Mari, muy buena. Además Bogotá es una ciudad muy agradable. Hay todo, es bastante moderno. Yo no sabía antes de venir. ¿Qué más? De la escuela, me gustó mucho. Es muy nuevo, es limpio y los profesores son buenos, profesores también. ¿Qué más? Sí, para mí es la primera vez en Latinoamérica y en Bogotá. Y llegué hace cuatro semanas para mejorar mi español en la Nueva Lengua. Y las clases son muy diferentes y divertidas. Hacemos muchas cosas diferentes para practicar español y para conocer nuevas palabras. Y también para disfrutar. También para disfrutar. Reímos mucho en las clases. Y hay actividades también en la escuela, como cada jueves hacemos una clase de baile y cocina también. Es una otra manera para practicar español. Y, por ejemplo, fuimos al Música del Oro y estaba muy interesante con los profesores también. Se saben muchas cosas sobre la historia, la historia de Colombia y de los indígenas. Y cuentaron, no sé, muchas cosas diferentes. Y también creo que Bogotá es muy seguro. No he tenido miedo a nada, nunca, aquí. A veces la gente piensa que es peligroso aquí, pero no. Tienes que tener cuidado como siempre, pero es lo mismo en Holanda. Entonces, a veces tienes que tener cuidado en algunos barrios. Y, ¿qué más? Sí, hay mucho para hacer aquí, en Colombia en general. Les recomiendo viajar también un poco en Colombia. La escuela está muy central en Bogotá. Y en la primera reunión, cuando llegué a Bogotá, o a la escuela, había una reunión con profesores y nos dijeron cosas importantes y útiles. Por ejemplo, las tiendas más grandes o los supermercados más grandes para comprar algo y las aplicaciones y las aplicaciones para llamar a un taxi. Hay diferentes también. diferencias, sí. Entonces, nos recomienden venir aquí. Muy buena escuela. de vengan aquí, ¿sí? Sí, subpruntivo. Sí. Y ahora estamos en la última semana aquí para practicar subpruntivo. Y, claro, faltan muchas cosas en la gramática todavía, pero... hemos aprendido mucho durante nuestro tiempo aquí. Estaba muy útil. Me gusta estudiar español en esta escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!